y qué pasa bros bienvenidos a un nuevo gameplay más y nos encontramos como no en Call of Duty Mobile el episodio 16 de esta fantástica serie de 30 días solo en ranked así que como siempre digo si te gustó deja tu likeazo suscríbete a este canal para no perderte de estos vídeos y sobre todo si te gusta este contenido comenta aquí abajo que parte fue la foto favorita y todo eso es que bueno esta partida la verdad es que me salió más que exquisita me hizo unas fantásticas kills ya se va notando mucho que solo juego a Franco la verdad es una mejora extraordinaria así que por lo pronto vamos perfectamente bien no olvides de nuevo suscribirte y como siempre digo que nadie te diga que no puedes hacer algo adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.